Pero bueno, vamos a dejarnos con la otra pifia, es un video que produjeron, que nos hicieron justamente para que pasáramos en Ciudad Capital como pifia, se los dejamos, es corto, y es obviamente una mofa, ¿no? A la situación de la alcaldesa Monserrat Caballero. Nosotros los nobles, o nosotros los caballero, y pues usted, analícelo, yo creo que no tenemos nada más que decir, salvo que usted vea el video. Así es, muchas gracias a toda la gente que hace posible Ciudad Capital, de la Casa Crea, la 104.9, la número uno, le digo que pase, muy buenos días. Me interesaba saber también su hijo. Mi hijo. Bueno, mi hijo está chiquito, mi hijo tiene nueve años. Ellos son los nobles. Y yo hago de él y de su vida, de su entorno, un ambiente distinto. No conocen límites. Le va a parecer risorio. Pero están por recibir una lección. La que nos fuimos a vivir es una casa de condiciones más modestas. Bueno, esta es mi casa. Bueno, no es mi casa, pero aquí voy a vivir. Este es el comedor. La cocina es una cocina pequeña, suficiente. Yo, pues nada más estoy aquí con mi hijo, con mi mascota, me permitieron tenerla. Este pasillo queda a un baño, al recamar principal, es un baño pequeño, medio baño. Aquí está la recamar principal, que tiene un baño completo. Y los nuestros, un baño pequeño, completo. Aquí, un primer cama que acondicioné como oficina. Yo no trabajo aquí, más que cuando estoy en mis ratos libres. Esta es nuestra casa. Ahora tendrán que conseguir... A mi hijo le inventé la historia de que teníamos que irnos a una casa más modesta y que él va a poder ser como un Messi, como un Ronaldo. Está emocionadísimo porque dice que esos jugadores fueron muy pobres. Lo que nunca han tenido. Aquí, aquí está la recamar de mi hijo. Va a poder entonces hacer lo mismo, sale a jugar con los niños. De ahí mismo, quiero que él esté con la disciplina de ese lugar y sea un niño como los que viven en ese lugar. Nosotros los nobles. Así que está contento. Hasta ahorita. Próximamente. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.